Las colinas reales, hogar de los descendientes de los enescales de Góndor. Sus ancestros sólo conocieron la paz. Ahora sólo conocerán la guerra. Los cobardes del norte no se enfrentarán con nosotros. ¡Tenemos que cazarlos! ¡Preparados para el combate! ¡Vamos! ¡Preparad las flechas! ¡Preparad las flechas! ¡Preparado! ¡Moveos, Escoria! ¡Vamos! ¿A qué esperas? Creo que vuelo al enemigo ¡Preparad las flechas! ¡Por aquí! ¡Salí del camino! ¡No habrá miedo! ¡Está la mierda! ¡Preparado! ¡Hemos terminado de excavar un pozo de orcos! ¡Nos está al barato! ¡Está al combate! ¡Vamos, vamos! ¿A qué esperas? ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Coged los arcos! ¡Hemos terminado de excavar un pozo de orcos! ¡Hemos localizado al enemigo! ¡Por la puerta! ¡No! ¡La nueva horda de orcos! ¡Separad las flechas! ¡Move! ¡La nueva horda de orcos! ¡Nos atacan! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Preparados! ¡Por la puerta! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Castada alerta! ¡Eh! ¡Creo que vuela al enemigo! ¡Vamos, vagos! ¿A qué espíritas? ¡Seguirá moviéndonos! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Por la puerta! ¡Preparado! ¡No metáis el tiempo! ¡Vamos! ¡A la puerta de orcos! ¡Vamos! ¡No! ¡Horqueros! ¡A la horda de orcos! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Escuchad! ¡Rápido! ¡Bajad la voz, gusanos! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Preparado! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Uvidad los barreros enemigos! ¡Ahí está! ¡Aceptos! ¡Volta puertas! ¡Nos atacan! ¡Marqueros! ¡Nos estábamos esperando! ¡Nos atacan! ¡Arqueros! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Arqueros! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Orcos, seguid disparando! ¡Orcos, guerreros, para mí! ¡No! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Arqueros! ¡Por aquí! ¡Arqueros! ¡Estábamos esperando! ¡Ya no podemos aportar más todos! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Aos para la lucha! ¡Preparados para el combate! ¡Seguidme! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Tenemos al enemigo! ¡Los atacan! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo! ¡Preparados para el combate! ¡Preparados para el combate! ¡Moveos! ¡Están alerta! ¡Hemos listado! ¡Vosotros! ¡Arqueros! ¡Coged los arcos! ¡Vamos! ¡Horcos! ¡Preparados! ¡Arqueros! ¡Preparad las flechas! ¡Horcos! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡Ha llegado más para de él! ¡Atentos! ¡Están alerta! ¡Vamos! ¿A qué esperas? ¡Con ellos! ¡Es el enemigo! ¡Preparados para el combate! ¡Vale! ¡Listos! ¡Preparado! ¡Aquí nos están atacando! ¡Armas! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡Horcos! ¡Moveos! ¡Bajad la voz de gusanos! ¡Aceptos! ¡Nos están atacando! ¡Arqueros! ¡Atentos! ¡Armas! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡De la voz para la lucha! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡A la escucha! ¡Venga! ¡Horcos! ¡No nos quedamos aquí! ¡Preparado! ¡A la escucha! ¡Preparad las flechas! ¡Preparado! ¡Vale! ¡No nos quedamos! ¡A la escucha! ¡A la escucha! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bajad la voz, gusanos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ah, una nueva horda de orcos! ¡Orcos! ¡El ariete! ¡Al frente! ¡Ah, una nueva horda de orcos! ¡El boom aquí está listo para el combate! ¡Ah! ¡Hemos mejorado ahora a la fábrica de máquinas de asedio! ¡Orcos! ¡Nos están atacando! ¡Coger los arcos! ¡Movelos! ¡Hemos llegado a nuestro límite de mando! ¡Marqueros! ¡Aquí de aquí! ¡Atención! ¡El ojo rojo! ¡Centaos para la lucha! ¡Dejan de disparar! ¡Hombres de Harad! ¡Cuidado con el enemigo! ¡Arqueros! ¡Yo muerto el ojo rojo! ¡Arqueros! ¡A la escucha! ¡Tiene aceite de respiro! ¡Son ellos! ¡No se ataca! ¡Yo muerto el ojo rojo! ¡Haznos alcanzo a mi! ¡Yo muerto el ojo rojo! ¡Destruiremos a Zerba! ¡Hazme solo! ¡Ahí está su compagno! ¡Yo! ¡Yo muerto el ojo de los minabras! ¡Firme! ¡Vamos! ¡Dejame a los minabras! ¡No! ¡Ahí está su compagno! ¡Ahí está su compagno! ¡Ahí está su compagno! ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está la mierda! ¡Rápido! ¡Bajadla vos! ¡Gusanos! ¡Nos atacas! ¡Yo corto el ojo de la hora! ¡Arqueros! 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 ¡Alguien nos dejaba atacando! ¡Salid del camino! ¡Arqueros! ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡Aquí está! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡Preparados para el combate! ¡Ah! ¡Una nueva horda de orcos! ¡Arqueros! ¡Aquí está! ¡Yo corto el ojo rojo! ¡No! ¡El ariete! ¡Al frente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Aceptos! ¡A la escucha! ¡Barqueros! ¡No se matan! ¡Por aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Preparado! ¡Adiós! 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 ¡Estad alerta! ¡Ahí está su compamento! ¡Preparad las flechas! ¡Eres el perveador de orbas! ¡Estábamos esperando! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Preparados para el combate! ¡Prevamos para el combate! ¡Suscríbete! ¡Preparados para el combate! ¡Cogerlos, Heraldine! ¡Guerreros, Heraldine! ¡Listos! ¡Eu porto el Ojo Rojo! ¡Preparados para el combate! ¡El enemigo! ¡Eu porto el Ojo Rojo! ¡Vamos! ¡Porqueros! ¡Porto el Ojo en Ojo! ¡Guerreros, Harateen! ¿A qué esperas? ¡Porto el Ojo en Ojo! ¡Porqueros, el enemigo! ¡Han llegado más Hanadrim! ¡Despertad, mis guerreros! ¡Aquí está el ojo rojo! ¡Aquí está el ojo rojo! ¡Aquí está! ¡No veas, esperto! ¡Aquí está el ojo rojo! ¡Aquí está el ojo rojo! ¡La nueva horda de orcos! ¡Han llegado más Hanadrim! ¡Vamos! ¡Hemos mejorado el palacio de los Haradrim! ¡El mundo de aquí está listo para el combate! ¡Hombres de Harad! ¡Arqueros, hemos mejorado el ojo de los orcos! ¡Yo porto el ojo rojo! ¡Arqueros, os estábamos esperando! ¡Preparado! ¡Ha llegado más Hanadrim! ¡Yo porto el ojo rojo! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡La nueva horda de orcos! ¡Se debilita! ¡Hombres de maras! ¡Preparados al rojo rojo! ¡Arqueros, veremos al eléctrico en la cima! ¡Preparados! ¡Ah! ¡No he puesto el ojo rojo rojo! ¡A qué espíritas? ¡Qué muerto el ojo rojo rojo! ¡Hieres de maras! ¡No he puesto el ojo rojo rojo! ¡Sí! ¡No he puesto el ojo rojo rojo! ¡No he puesto el ojo rojo rojo rojo! ¡Aquíbanos! ¡El Mubatil es listo para el combate! ¡El enemigo, armas! ¡Yo porto el Ojo Rojo! ¡Arqueros! ¡Estábamos esperados! ¡Yo porto el Ojo Rojo! ¡Ah! ¡La nueva Horda de Orfos! ¡Arqueros! ¡Seguidme! ¡Acabas de llegar los soldados de Orfos! ¡Hoy lucharemos por Mordor! ¡Vale! ¡Listos! ¡La nueva Horda de Orfos! ¡No! 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 ¡Aquíbanos! ¡Sos avatar! ¡Se rebeligen! ¡Aquíste! ¡Arma! ¡Banteros! ¡Estamos esperando! ¡Vamos! ¡Yo porto el ojo de los pobres! ¡Vamos de llenar! ¡Vamos de llenar! ¡Vamos, vengan a su habilidad, sirviendo! ¡Nos hemos acabado con esto! ¡Córrate! ¡Porquisto! ¡Paraos para la lucha! ¡Paraos! ¡La nueva horda de orcos! ¡Paraos para la guerra! ¡Parquero! ¡A la nueva horda de orcos! ¡Acercamos! ¡Paraos para la guerra! ¡Paraos! ¡La nueva horda de orcos! ¡Acaban de llegar los soldados de orcos! ¡Hombre celeste! ¡Estábamos esperando! ¡Soldados! ¡Ah! ¡La nueva horda de orcos! ¡Ah! ¡La nueva horda de orcos! ¡Nos están apagando! ¡Ayer los soldados de orcos! ¡Soldados en marcha! ¡Echátenlos malar! ¡Ah! ¡Ya! ¡Paraos para la guerra! ¡Acercamos! ¡Ah! ¡La nueva horda de orcos! ¡Ah! ¡Acercamos! ¡Vamos! ¡Aurum rellará sobre estas tierras! ¡Aquí nos están ayudando! ¡Aurum, la nueva Horda de Ordo! ¡Aurum, la nueva Horda de Ordo! ¡Luchad, soldados de Rund! ¡Aquí era un lado de que llegaba a los soldados de Ordo! ¡Ah, la nueva Horda de Ordo! ¡Hoy lucharemos por Mordor! ¡Aurum, la nueva Horda de Ordo! ¡Hoy lucharemos por Mordor! ¡Los están navegando! ¡Un cartero! ¡Estamos esperando! ¡Acaba de llegar a los soldados de Rund! ¡Yo porto el Ojo Rojo! ¡Este rato no puede matar a la Horda de Ordo! ¡Este ejército no puede nacer más! ¡Acaban de llegar los soldados! ¡Aquí nos están atacando! ¡Hordos! ¡Hoy lucharemos por Mordor! ¡Ah, la nueva Horda de Ordo! ¡Yo porto el Ojo! ¡Yo porto el Ojo! ¡Pusimos esta catapulta! ¡Cabaradrin! ¡Es un catapulta! ¡Cabaradrin! 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 ¡icialor! ¡Han llegado más� a nos! ¡Los están ayudando! ¡Ahhh! ¡Alabando chicos! ¡Coldados! ¡Hay que tomar esas zonas! ¡Preparamos el puerto! ¡El enemigo es dentro de su momento! ¡Ha llegado más ganadrillo! ¡Coldados! ¡Reclamad estas tierras en nombre de Sauron! ¡Nos atacan! ¡Hemos localizado al enemigo! ¡Coldados! 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 ¡Escuchad! ¡No se caerán! ¡No se caerán! ¡No se caen! ¡No se matan! ¡Yo porto el Ojo Rojo! ¡Yo porto el Ojo Rojo! ¡Hemos llevado al polipio del corte de Orphus! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡AH! ¡Oh, Dios mío! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ask Dor tooth! ¡Oh fin! Maybe he attacked. ¡Cállate las flechas! ¡A la escucha! ¡A el cielo! ¡Yo porto el ojo nuevo! ¡Sauro! ¡Reyará sobre estas tierras! ¡Hombre Celeste! ¡No se ha llegado más cara a Drill! ¡Yo porto el ojo nuevo! ¡Hombre Celeste! ¡Se ha de venido al partido! ¡No se ha llegado más cara a Drill! ¡No se ha llegado más cara a Drill! ¡Páralos! ¡Saúro, el rey dará sobre estas cubiertas! ¡No se hasta! ¡Otra piedras! ¡Páralos! ¡No porto el ojo nuevo! ¡Se ha des Filete! ¡Si se limita! ¡No aparte lo que me pongo! ¡Más 5ional de 1! ¡Gracias! ¡Preparaos para la guerra! ¡Nos atacan! ¡A los diálogos! ¡Hay más! ¡Vamos a llegar los soldados de Ruh! ¡A la escucha! ¡Preparaos para la guerra! ¡Yo porto el ojo rojo! ¡Vamos! ¡Ataquen el monumento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡No atacan! Contra el poder de Sauron no puede haber victorias. ¡No atacan! 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 ¡No atacan!